Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de la habitación Donde tantas veces Quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de la habitación En la penumbra de la habitación Donde tantas veces Y si no sé el amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti 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 Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Gracias por ver el video